Se ha logrado hacer dentro de la gestión ya con nuestra responsabilidad las gestiones con los actores sociales para que puedan aceptar esta obra dentro del Distrito Número 11, se logró y hemos después de siete meses desentrabado la misma y empezado ya con la construcción de esta obra. Y el crédito, sin embargo, de la Corporación Andina de Fomento está vigente. Se ha mal informado a los vecinos de que la obra, o más bien dicho, el crédito se habría fenecido. El proyecto de paliativo a la necesidad es lo que ustedes ven aquí atrás, que es los cárcamos de bombeo, que van a responder a la necesidad que se tiene. La misma también por trabajo coordinado con EPSAS, hemos tenido prácticamente una demora de dos meses que no nos han transmitido, transferido el documento para hacer una modificación de ampliación a las bombas que va a utilizar este lugar, que es de responsabilidad de EPSAS ya tenemos el documento, sin embargo, ya también el contrato modificatorio de la misma está avanzando y en los próximos seis meses como máximo vamos a tener ya operando lo que significan los cárcamos de bombeo, reiterar que este es un paliativo, pero que de igual manera va a resolver la necesidad que tiene el Distrito 7 y 14 en particular. ¡Gracias!